La joven no la tiene fácil. La infanta Sofía está atravesando uno de los capítulos más difíciles de toda su vida. Aunque ella sabía que las cosas no serían sencillas, cuenta con el ejemplo de la princesa Leonor que será una valiosa ayuda para atravesar problemas. La pequeña de la familia real sorprendió al inscribirse en el Bachillerato Internacional en el WC Atlantic College, una institución educativa de renombre, donde ya estudió la princesa Leonor. Este nuevo capítulo de su vida la aleja de la comodidad y del apoyo de su familia. Desde mediados de agosto, la infanta Sofía se ha enfrentado a la distancia y ha comenzado a vivir independientemente en Gales, aunque en las primeras semanas se mostró muy tímida. Según informaciones recientes, la hermana de la princesa Leonor está superando sus miedos y mostrando su verdadera personalidad ante sus compañeros en el WC Atlantic College, revelando aspectos inesperados de su vida. En la cuenta oficial de Instagram del Bachillerato Internacional, se compartió una actividad estudiantil en la que los nuevos alumnos tuvieron la oportunidad de presentarse ante sus compañeros y compartir aspectos destacados de sus vidas personales. Esta iniciativa tenía como objetivo fomentar la creación de vínculos especiales entre los estudiantes. Bajo el nombre de Biblioteca Humana, esta actividad permitió que los alumnos asumieran el papel de un libro y compartieran sus historias personales y significativas con los demás. Los relatos abarcaron temas como el crecimiento personal, las dificultades, el activismo juvenil y la infanta Sofía participó activamente en esta actividad y compartió sinceramente su vida en Zarzuela con sus compañeros. Aunque los detalles exactos de lo que reveló se mantienen en secreto, es plausible que haya hablado sobre su vida en el Palacio Real, su relación con la princesa Leonor y su pasión por el fútbol, algo conocido públicamente. Es plausible que haya hablado sobre su vida en el Palacio Real, su relación con la princesa Leonor y su pasión por el fútbol. La decisión de la infanta Sofía de participar en esta actividad y de compartir aspectos de su vida demuestra su capacidad para adaptarse a su nueva vida en Gales y su voluntad de conectarse con sus compañeros de estudios. A pesar de la distancia de su familia, la joven royal está creando vínculos en su nuevo entorno y forjando su propio camino educativo tal como lo hizo en su momento la princesa Leonor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!